He hablado y eso de verdad que sí me molesta, hablé con ellos. No puede ser que te gane la cabeza, que te desconcentres, ¿no? Después, si de por sí 11 contra 11 es complicado, 10 contra 11 pues se pone cuesta arriba todo. La única por ahí era que faltaban pocos minutos, pero no podemos tener esas concentraciones más contra equipos que juegan bien al fútbol contra América y yo creo que ya tendremos que poner algo más fuerte de lo que estamos haciendo, porque no podemos jugar ya bastantes partidos con 10 hombres. Sí, al final también enfrente hay un rival de mucha jerarquía, de mucho prestigio, que también sabe jugar bien al fútbol y yo creo que hoy, de verdad, ayúdeme tanto, yo creo que fue un gran partido de los dos equipos, los dos equipos abiertos a intentar, cada quien con sus recursos ganar. Por ocasiones América nos metía a nuestro arco, en ocasiones nosotros teníamos, y los poses y los porteros yo creo que también fueron fundamentales, me parece. Y hoy, digo, es una lástima que no hayamos ganado, que no le hayamos dado una satisfacción a nuestra afición, pero a mi punto de vista creo que fue un muy buen partido. ¡Gracias!